El jugador generaleño junto con otros futbolistas que militan en el fútbol de Guatemala, buscan opciones para regresar a ese país. En el caso de Arón, su equipo, el Guastatoya ya comenzó la pretemporada. Un vuelo privado podría ser la opción para viajar. Realmente no hemos podido viajar, aquí en Costa Rica quedamos como 11, 12 jugadores que militamos en el fútbol guatemalteco. Realmente estamos buscando un vuelo privado, llenando todos los papeles y requisitos que nos pide el gobierno guatemalteco para entrar. Muchos de nosotros tenemos la ventaja que tenemos doble nacionalidad, entonces se nos ha hecho más fácil el poder llenar ese montón de papeles, pero hay como 4 o 5 que van para un cuerpo técnico de Mixco que no son nacionalizados, entonces ahí está el detalle que ha costado un poquillo más para realizar este viaje. La próxima semana podría darse el viaje tras cumplir una serie de requerimientos. Ha sido un poquillo difícil porque cada gobierno tiene sus restricciones y en este nos están pidiendo muchos papeles, hay que buscar la forma de poder irnos. En teoría el vuelo ya hay una fecha fija que estaría para el próximo 25, si Dios lo permite, de este mes. Entonces hay que esperar a ver si sale eso. Aunque este generaleño no descuida la parte física, sí le preocupa el tiempo de trabajo que está perdiendo con su equipo. Hasta uno que va llegando allá y el equipo ya empezó a pretemporarse como 15 días va a ser bastante difícil, porque todos ya tienen una base, todos tienen un puesto y uno tiene que llegar a luchar esa posición otra vez, pero bueno, es parte de... además de que uno aquí se ha intentado mantener corriendo, salgo a correr, salgo a andar en bici, pero no es lo mismo que usar con el grupo allá y fortaleciendo la unión de grupo y también entrenando. Aarón es parte del fútbol guatemalteco desde 2017.